En rueda de prensa, la Asociación Atlixcayot 1965 y la Presidenta Municipal Ariad Nayala anunciaron el próximo Festival Huehué Atlixcayot, mismo que se llevará a cabo el miércoles 20 de diciembre, iniciando con un convite que partirá de las escaleras anchas hacia la Plazola de la Danza en el Cerro de San Miguel. A 58 años del inicio de esta festividad, la municipio entregó instrumentos de música azteca a la Escuela de Iniciación Musical y Violonchelo Telpoxcali, cumpliendo el plan de trabajo del actual comité de la asociación. Esta acción contribuye a la permanencia y continuidad de la música prehispánica entre las nuevas generaciones. En su participación, Ariad Nayala reconoció a la Asociación Atlixcayot 1965 por trabajar en el fortalecimiento de este festival, que en sinergia con la autoridad municipal, abonan a la consolidación de la identidad atlitzquense. Asimismo, mencionó estar muy contenta por la nueva integración de la Escuela de Música Azteca, que permitirá mantener el legado cultural y ancestral. Cada vez se fortalece más el huevo y a mí eso me llena de emoción. Siempre que platico de Atlixco y de la maravilla que tenemos, no solamente gastronómica, no solamente en escenarios naturales, sino cultural e históricamente, por supuesto que muchos se sorprenden, porque imaginan a un Atlixco solamente de cecina y de plantitas, pero no, somos mucho más. Eso fue lo que se observó en esta administración al principio y buscamos hacer un diseño de administración municipal que fuera encaminado hacia un fortalecimiento de la identidad y de la cultura a través de lo que ya teníamos, nuestra historia, nuestra riqueza histórica. Este es el segundo año que la fiesta se realizará en la plazuela de la danza. La edición llevará por nombre Hermandad Mixteca, conformada por pueblos mixtecos del Estado de Puebla y Oaxaca, así como pueblos hermanos de Atlixco, además los anfitriones chinas y charros del huevo Atlixcayot, cerrando la noche voladores de huayapan y quema de canastas al ritmo de la danza por las chinas. Para dar inicio al huevo, la formación de los participantes será a las 3.30 de la tarde en la escalera ancha, siguiendo el recorrido hacia el Zócalo, pasando frente al Palacio Municipal y regresando por Avenida Hidalgo, subiendo al Templo de San Francisco hasta llegar a la plazuela de la danza para iniciar la fiesta en la explanada. Aproximadamente a las 5 de la tarde, siendo presidida por Patricia Vega Altamirano, Xochizíhuatl del Huehuatlitscayot 2023.